El apéndice, el primer apéndice del texto de propuesto acuerdo de Dinamarca está en blanco. Y esto era lo que yo, estos son los compromisos de mitigación de los países desarrollados. Nada, absolutamente nada. Esta era la propuesta, este es el acuerdo famoso de Dinamarca, este es. Con relación a los compromisos de financiamiento, ellos habían hecho una promesa de no sé cuántos millones de dólares. Nada, todos los anexos están en blanco. Nada, este texto no tiene absolutamente nada. Es un texto vacío, vacío de compromisos, promesas vacías. De modo que este texto ilegítimo no solamente había roto las reglas de Naciones Unidas, sino que además no nos daba respuestas, las respuestas que el mundo estaba esperando. Los números que Venezuela y otros países del Albo hubiéramos querido que ellos trajeran sobre la mesa, por ejemplo, si hubieran querido dignamente realmente plantear un problema para el cambio climático, lejos de tratar de plantear un chantaje económico diciendo que si no aprobamos el acuerdo de Dinamarca, porque hubo países desarrollados que tuvieron la vergüenza incluso de tomar la palabra para decir que si nosotros no aprobamos ese acuerdo de Dinamarca, entonces nunca íbamos a recibir dinero. Y ahí varios países que nosotros dijimos, lamentábamos porque entendemos sus necesidades, rompían a llorar. Rompían a llorar desesperados, porque solamente dependen, hay países que tienen unas situaciones económicas graves y realmente dependen de esa ayuda para hacer acciones de mitigación y acciones de adaptación. Y lloraban ante este chantaje de ellos diciendo, entonces nunca recibirán nada. Cuando la convención establece que eso no es una dádiva ni una caridad que ellos nos están dando, eso es una obligación de acuerdo a la propia convención de Naciones Unidas. De modo que el chantaje que ellos estaban planteando era totalmente inaceptable, y mientras más hablaban, más difícil hacía para países que tenemos la moral en alto aceptar ese texto como el famoso acuerdo de Dinamarca. Lo que ellos estaban planteando ahí era un acuerdo que se llama de lavarse las caras. Una cosa a último minuto para tratar de plantear que esta era la solución que el mundo esperaba y eso no iba a permitir resolver el problema del cambio climático. De modo que varios países, cuando consideramos lo que políticamente podía estar en juego, dijimos, lo único que puede salir, como eso fue un proceso que ocurrió fuera de la convención, es decir, porque no fue un mandato de la convención para que existiera esa iniciativa, lo único que puede la convención es tomar nota de que 26 países pensaron que esta podía ser la vía. Y eso es todo. Señoras y señores, yo les presento cuál fue el resultado de Dinamarca. Una línea. Esta es la decisión. La conferencia de las partes toma nota del acuerdo de Copenhague del 18 de diciembre del 2009. Tomar nota no nos compromete, no nos vincula a los otros países que no formamos parte de esa consulta. Este es lo que ellos ahora quieren manipular y hacer demostrar como el gran éxito de la cumbre de Copenhague, que no fue tal porque los países del ALBA nos opusimos a que ese acuerdo pudiese ser impuesto al resto del mundo. Esos 26 mandatarios mandan en sus 26 países, no en el resto de los 192 estados soberanos que estábamos allí. Y hicimos más. Pedimos, porque en el encabezado del acuerdo de Copenhague ellos decían, los jefes de Estado y de Gobierno, ministros y otros jefes de las delegaciones presentes en las conferencias de cambio climático del 2009 en Copenhague, acuerdan. Y nosotros dijimos, no, ustedes van a tener que poner los jefes de Estado y Gobierno de... Y les exigimos que pusieran aquí la lista de países que habían participado en ese... Lo que ocurrió fue muy horroroso, porque varios países que habían participado en ese grupo de 26 pidieron que no querían, no querían figurar en el acuerdo. Sin embargo, esta es la decisión. Ellos tienen que aparecer aquí, quiénes fueron esos 26 que participaron, y no compromete el texto, sino a los 26 que lo acordaron como una decisión de esos jefes de Gobierno. Esto es el resultado de Copenhague. Nada más. No se acordó más nada. Lo que sí hubo fueron dos decisiones, que nos parecía ser y hacerlas bajo la propuesta del ALBA, dos decisiones para que prosiguieran los trabajos de los grupos de trabajo que venían trabajando por un año más. Se les extendió el mandato por un año, tanto al grupo de trabajo del protocolo de Giotto, como al grupo de trabajo de la Convención. De modo que ahora lo que tenemos por delante es más trabajo para seguir poniéndonos de acuerdo, entendiendo que el acuerdo de Copenhague no existió como tal, y que en Copenhague no se acordó absolutamente nada, simplemente seguir negociando, porque todavía no hemos podido poner sobre la mesa el resultado y el acuerdo que el mundo está esperando que nosotros pongamos. Bueno, gracias Claudio Sarriano. Continúan. Gracias.